Hola y bienvenidos a un minuto de gracia. Yo soy Joyner. Como resultado de la presente situación en el mundo, muchos están preguntando ¿Dios está juzgando al mundo con el coronavirus? ¿Hemos entrado al juicio de Dios? Y la respuesta a esas dos preguntas es ¡Claro que no! Dios no está juzgando al mundo con el coronavirus y tampoco hemos entrado en el juicio de Dios. Dice de que Dios envió a su propio Hijo al mundo no para juzgarlo sino para salvarlo y es el deseo del Señor que ninguno perezca. Entonces ahora mismo el mundo está bajo la gracia de Dios. Pero no te confundas. En un futuro cercano Dios va a enviar su juicio a este mundo. Pero antes de que eso suceda el Señor va a venir por su iglesia porque dice de que los creyentes en Cristo hemos sido salvados de la furia de Dios. Y eso es todo por hoy. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en el Facebook, Twitter y Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.